Mirando la carga, entonces rápidamente... Claro, porque alguna vez ya hubo un ataque a la Senat, se entró ya a la Senat. Correcto, correcto. Eso no va a ocurrir hoy porque se mejoraron las medidas de seguridad. Ministro, hablábamos antes de ayer de que había empresas de fachada para el transporte de esto. Chococue aparentemente era una empresa que fue adquirida y hay dudosos propietarios. Blanca, lo importante de los procedimientos de ayer es que justamente la documentación que se incautó no va a arrojar mucha información. Hay muchos nombres, muchas empresas. Obviamente eso tiene que ser analizado ya con el Ministerio Público y hay demasiada información. Aparte de la información que ya manejamos con los procedimientos de ayer, recabamos mayores datos. ¿Hasta ahora un solo detenido? ¿Hay más órdenes de captura que se tengan que dar cumplimiento? Yo creo que ya eso a cargo del Ministerio Público, pero estamos trabajando juntos y como te dije, hay mucha documentación que pudimos observar ayer y hay muy buena información que vamos a trabajar. ¿Cocaina de Perú? Es buena pregunta. Entiendo que dio positivo casi de inmediato y existe una estructura que trabaja Perú-Bolivia para traer droga a Paraguay. Lo que sí puedo decirte es que estamos detrás de algunas líneas de investigación. Eso hace que con eso te quiero dar a entender que hay pistas que estamos observando, un poco analizando y eso nos tira ciertas tendencias del origen de esta sustancia, pero por de pronto no puedo dar mayores datos. ¿La carga contaminada ya se maneja de dónde fue comprado este arroz? ¿Arroz? Azúcar. Bueno, hay cosas que investigar de eso. Desde la bolsa, que no sé cuántas empresas pueden hacer ese tipo de... ¿Lastillera? Claro. Entonces, por eso te digo, hay cosas que mantenemos todavía en sigilo porque estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio Público y de a poco vamos a ir viendo cómo avanza esto. Temerario, en un solo container es como poner todos los huevos en una canasta. ¿Es como que tenían asegurado? No, Blanca. Pasa que la metodología que utilizaron, la modalidad que usaron fue bastante ingeniosa. Cocaína en polvo, yo estoy seguro que acá casi nadie o nadie realmente habrá visto este tipo de cocaína en polvo porque en lo general suele ser compactada. ¿Salvo el del aeropuerto? Claro, claro. Pero en esta cantidad, en esta cantidad es complicado. Entonces, mimetizado eso con azúcar es como que se hace difícil el rastreo de eso. Bueno, ya llegó el juez, ya el instante ya... Yo les dejo porque estamos... ¿Cuántos aviones se habrían utilizado para poder meter esta cantidad de huevos? Eso tampoco podemos... Si vamos a hablar de un promedio, un avión promedio trae 400 kilos. En Bravo 1 fueron dos avionetas y eran 876 kilos. Más o menos ese sería el peso por avioneta, ¿verdad? Por ahí, si tenemos un bimotor que tiene más capacidad, ya cambia el pesaje, ¿verdad? Fiscal, queda como... Ex fiscal. Perdón, fiscal. Ministro, ¿queda como alguien que colabora, el conductor, el único detenido? Hasta ahora, el único imputado. Ayer hubo otro detenido... Sí, sí. El único imputado es él, pero su responsabilidad, el grado de participación, corresponde al Ministerio Público. Nosotros... No va a quedar en la base de la Senada. Depende del juzgado. La base de la Senada no es un centro de reclusión. Por motivo de seguridad siempre quedan ahí, pero estamos trabajando para mejorar esa situación. Ministro, la última consulta. Gracias, gracias. La persona pliada a la libertad. Ahí está, entonces, lo que menciona el Ministro Jalil Rachid. Antes nada más de lo que va a ser este trabajo que se va a estar haciendo, Mabel, acaba de llegar el juez, Omar Legal, también, para participar de esta quema de estos 4.013 kilogramos de cocaína. Para precisar un poquito, vamos a ver el trabajo que se va a estar haciendo. La parte de la quema va a ser la última estapa nada más ya de este trabajo. Antes se va a hacer todo el pesaje nuevamente, se van a hacer análisis para determinar nuevamente o reconfirmar que se trata de cocaína esto. Y una vez que se hace el análisis y el pesaje de estos 4.013 kilos de cocaína, ahí recién se va a proceder a hacer la quema de este producto. Así que es un trabajo extenso que se va a estar realizando aquí, encabezado por el Ministro de la Senada Jalil Rachid. También está ya el juez Omar Legal, como decíamos, y también van a estar presentes los fiscales que llevan adelante la investigación. Gracias por este informe, Brian Cáceres. Estamos nosotros en el lugar donde van a quemar las 4 toneladas de cocaína. Gracias por ver el video.